Si se produce una buena evolución del desempleo de la provincia de Cádiz, es fruto compartido de todas las administraciones, pero especialmente de los agentes económicos y sociales. En la provincia de Cádiz, y como delegado del Gobierno, la verdad es que hemos encontrado desde la situación de la crisis del 2012, cuando llegamos a un punto de situación dramática en la provincia, una colaboración constante y permanente de los agentes económicos y sociales de la provincia de Cádiz. La verdad es que en Cádiz seguiremos trabajando y tenemos ahora el reto, en el punto que nos encontramos, de seguir trabajando para que la pirámide que hemos puesto en marcha de un trabajo que dé respuesta a necesidades de la economía gaditana, pues siga siendo productiva.